La LUC ha generado un aumento excesivo en el precio de los combustibles y junto a la pérdida de salario real, ha impactado fuertemente en el bolsillo de los trabajadores y de los jubilados de nuestro pueblo, también en los pequeños y medianos comerciantes. Por eso, este 27 de marzo te invitamos a votar en defensa propia. Votá, sí, Colonia.